El mundo listo Ya se viene la jurada, ya se viene la jurada Vamos a ver muchachos Al mundo de Juana, al mundo de Juana Es el sabor de mi cubano que mi chiquita adora Ahí se ignora, y en Juana, y en Juana, y en Juana, y en Juana Pero, papá, ya le voy Ahí está el muchacho, ahí está Juego, papá, corita mío, qué bonito Ampléatelo, ay, te va, te va, te va, maldito Ay, te va la vuelta, la vuelta se va, se va, se va Corita, perillo, corita de la pianta, corita no te vayas Le está perilloso No te vayas, le estás peleando la lucha ¡Curita en lucha! ¡Te derrubaron! ¡Te derrubaron! ¡Ahí está Corita! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso!